Se conoce como campeón de los juegos magistrales de fútbol al sector montaña, quien se enfrentó al representativo de San Pedro Pinula ganándole en los tiros a 11 metros 4 a 2. Terminó el encuentro futbolístico. Los jugadores salieron a buscar el ansiado gol que les permitiera ponerse arriba en el marcador, pero no consiguieron ninguna dotación teniendo varias oportunidades en el primer tiempo. Regresando del descanso, seguían en busca de las oportunidades que les permitiera conseguir las anotaciones. Como tenía que salir un ganador, se fueron a los tiros a 11 metros, no dando tiempos extra, sino que directamente se fueron a definir el encuentro. El primer tirador fue Donovan Morales para Pinula, quien lo falló. Luis Marroquín para el sector montaña anota el penal. Para Pinula, Elías Morales consigue anotar el segundo gol. Para los visitantes, Estuado Chinchilla consigue la segunda anotación. Luego para los locales, Abner Cisneros tira el tercer penalti y lo falla. Abner González anota el tercer penalti y el último para Pinula fue cobrado por Eric Pérez, consiguiendo el segundo gol. Para el sector montaña, Álvaro Sandoval anota el cuarto y definitivo, quedando con un marcador de 4 para el sector montaña y 2 para el representativo de San Pedro Pinula. Con ese marcador finalizó el encuentro, el cual fue definido, como ya lo dijimos, a tiros a 11 metros, coronándose como campeón de los Juegos Magisteriales, el sector montaña. Álvaro, Dios te da la oportunidad de terminar los encuentros magisteriales, dándole el triunfo para el equipo. Pues, no hay palabras. En el partido tuve un par ahí que, una por desgracia, la mandé del aire y otra el portero se la rifó. El equipo, pues, de cierta forma jugó para José y para mí, a la mentalidad siempre de que si ganábamos o perdíamos era todo el equipo. Entonces, así como yo di el mil por ciento, como nos exigimos en el primer partido, ha sido el equipo y gracias a Dios, pues, el resultado de nuestro esfuerzo, ahí está, que vamos a levantar la copa en unos minutos, ¿verdad? ¿A quién se le dedica el gol y el triunfo? Primero que nada, a Dios, que me dio la vida y me dio la oportunidad de estar en este gran equipo, de estar trabajando en un gran sector. Segundo, a mi familia y a mis hijos, que son el motorcito del día a día, ¿verdad? ¿En qué escuela estás dando clases, Álvaro? Trabajo en la escuela del divisadero, que está en el sector montaña. ¡Gracias!